Hola a todos, en este video tutorial indicaremos los pasos para crear un documento en Google Drive. Primer paso, hacemos clic aquí en una cuenta de Gmail o en el icono de Gmail y está abriendo. Aquí a la izquierda del icono de la cuenta aparece una cuadrícula que dice aplicaciones de Google. Hacemos un clic ahí, bajamos, seleccionamos Drive, doble clic. Bien, aquí tenemos entonces nuevo, unidad compartido conmigo reciente, etc. Vamos a hacer entonces un clic en nuevo. Exactamente se despliega este menú, seleccionamos documento de Google. Bien, en este espacio vamos a configurarlo para escribir nuestro documento. Vamos aquí, está indiciario. Yo lo voy a poner en Comics and Sims MS. Está en 11, lo voy a poner en 18. Vamos a escribir el documento. Hola, coordinadoras y coordinadores de la República Dominicana. Vamos a ponerlo en mayúscula acá. Vamos a ponerlo en mayúscula acá. ¿Cómo va? Estamos preparando una guía. Falto una u acá. Estamos preparando una guía para crear un documento en Google Drive. Bien, vamos a suponer que hemos terminado de editar el documento. En este caso yo quiero insertarle una imagen. Voy acá donde dice insertar. Vamos a poner un poco más grande. Ok, entonces en insertar, hago un clic ahí y luego me pongo encima de imagen, a la derecha. Usted ve que dice buscar en la web Drive, en Google Fotos, tomársela ahí mismo y mediante una URL, o sea, desde un sitio web que tenemos. Vamos, yo lo voy a subir desde el escritorio de la computadora, un clic ahí. Voy aquí a mis fotos. Hago un clic en la foto. Como está muy grande, vamos a presionar el lado izquierdo del mouse y arrastrar hacia abajo. Bien, todavía está grande. Repito la acción. Y aquí está. Voy ahora a ponerla en el centro. Para eso vengo acá. Tenemos este espacio para centralizar. Bien, entonces le damos un clic ahí y yo voy a darle uno acá para centralizarlo. Bien, hemos terminado esta parte. Ahora hay que ir acá donde dice compartir para que se grabe y podamos compartirlo con la persona indicada. Esto es igual que en Word, pone negrita, lo pone en ese tipo de letra, cursiva, etc. Bien, vamos a darle a compartir. Aquí tenemos que poner el nombre del documento. Yo voy a poner documento de Google. De Google Drive. Bien, ready. Entonces le damos a guardar. Ahora vamos a indicar la persona a quien se lo vamos a compartir. Pero antes vamos acá a obtener el enlace. Y antes de eso, dice aquí cambiar, o sea, cambiar a cualquier persona con el enlace. Vamos a hacer un clic aquí abajo para que usted vea el proceso. Dice cualquier persona con el enlace puede leerlo. Entonces se hace un clic ahí. Dice modo restringido. Yo lo cambié ahorita. Entonces si yo lo dejo en restringido, quiere decir que nadie puede abrir el documento. Entonces hay que ponerlo en este, con este, en esta opción para que la persona pueda abrir el documento y luego viene aquí. Eso quiere decir que la persona solamente puede leerlo. Si usted quiere que la persona escriba en el documento, le dice editor. Si quiere también que comente, lo selecciona aquí. Yo lo voy a dejar en editor. Entonces le damos acá ahora copiar el enlace. Bien. Entonces viene aquí y pone el correo de la persona que quiere compartirlo. Yo lo voy a hacer con, vamos a ver, voy a poner aquí W Mercedes, W Mercedes 30, correo, otro correo que tengo. Doy un clic ahí y ahora sí. Si quiero ponerle mensaje aquí, pues yo pondría. Hello. En inglés. This is my document. Yo sé que ustedes hablan su chen de inglés también. Bien, ya. Ahora le doy a enviar. Ya se envió el documento, voy a ver, perdón, en la cuenta que lo envié, si llegó. Cerramos aquí y vamos a buscar W Mercedes 30. Para confirmar que llegó el mensaje. Entonces, aquí está, vamos a ver. Aquí está W Mercedes 30. Esperamos. Un par de segundos. Y aquí está. Vamos a abrir directamente la cuenta. Vamos a hacerlo por aquí para más rápido. Si dura mucho, le damos un F5 para refrescar la memoria de la PC. Bien. Entonces, volvemos acá. Está durando un poquitito. Vamos a hacerlo por acá. Y cerramos de nuevo acá. Y buscamos la otra, la otra cuenta. Bien. Vamos a esperar. Es que mi internet está, como todo el mundo está ahora utilizando el modo virtual para las clases. Está muy cargado. Y aquí, en casa, hay muchas personas conectadas. Bien. Bien. Ya está por abrir. Dice que espere. Vamos a cerrar este de acá. Bien. Y también vamos a cerrar este de acá. Vamos a hacer un F5 para que se acelere el procedimiento. Bueno, vamos a parar esta parte y vamos a continuar con lo que esté abierto ya.